de Villa Gesell, que cuando se estableció como municipio fue en la época de la dictadura y se estableció que se iba a hacer la gran fiesta de la raza. Y se hace una paella tradicional todos los años y costó muchísimo cambiar esto. Y contaba Rodríguez Cernete, el intendente, que este año no solamente hubo desfiles de la comunidad boliviana, paraguaya, integración de todos, sino que se repartieron todos los volantes con una denominación diferente. Y yo les digo una cosa, cuesta en cada comunidad, si uno no hace ese trabajito de repartir el volante, cuesta cambiar la idea, porque ¿cuál es? ¿Qué subyace en eso en el caso de Villa Gesell? Bueno, una cosa es la comunidad alemana, la española, la italiana, y otra cosa son los morochitos que están de circunvalación para allá. Entonces me parece que estas cosas, cuando uno conoce lo que es el diálogo entre sociedades, acá no solamente se está dando el tema del proyecto, sino que se está dando algo quizás mucho más importante y que merece la pena tratarlo con más profundidad algún día, que es el tema del programa Patia Grande, que cualquier paraguayo, boliviano, peruano que llegue a la Argentina tiene un programa que lo acepta, que permite que sus hijos vayan a la escuela, ir a un hospital. Todo esto es un cambio significativo. Joaquín, ¿cómo viste en el informe la crítica de parte de un grupo? En este caso se relevó alrededor de cuatro o cinco periodistas, y ¿cómo enfocan esa crítica hacia el gobierno? Primero, perdón por el vivo portuñol. Voy a intentar hacer lo posible para que me comprendan. Asistiendo a este informe, me pensé que debería ser, além de una disputa entre Brasil y Argentina en un campo de fútbol, una disputa de quién tiene la peor media, si son ustedes o si somos nosotros. porque el tema es el mismo. Puedes decir, no, acá es peor porque hay otras cosas envolvidas, más allá no existe un partido de oposición. Tienes cinco personas que pueden prender un taxi y ir a hacer política, porque es eso, son cinco personas, y hay un partido enorme del este a oeste del norte a sur que ocupa todo el país, que algunos periodistas, colegas, trataron de llamarlos del PIG, partido de la imprensa golpista, y que es liderado en Brasil por la Red Globo, que tiene sus tentáculos y su poderío extraordinario, sobre toda la desinformación que ocurre en nuestro país. Que ahora estamos ahí diante de una segunda vuelta que no fue la oposición que conquistó, fue el PIG, el partido de la imprensa golpista, que ha conquistado esta segunda vuelta. Así que este informe tiene algo, no ocurren estas cosas igualmente en Brasil, más la preocupación para nosotros es que este tema unifica a América Latina. Es una lástima. Es cierto. A ver, Nora. Sí, primero, bueno, tiene varias puntas el informe. Por un lado, la preocupación de Magdalena Ruiz Iñazú por el pirata forever, si la preocupa eso es que estamos muy bien. Porque la verdad que es una frase, si uno puede decir poco feliz, porque se la podría ahorrar la presidenta, pero motivo de preocupación es absurdo. Después Morales Solá. Estás ofendido con la palabra pirata, Morales Solá, digamos. Le pareció un exceso. Y Morales Solá, la verdad que cuando se habla de banalización, la gran banalización es la de Morales Solá, porque pretender comparar ese Twitter con la actitud de la dictadura militar que llevó una guerra a una generación de soldaditos indefensos para tratar de salvarse después de la, digamos, de la debacle con la cual iba a tener que dejar el poder. En la que hay un informe Rattenbach que proponía directamente la ejecución de los responsables. El informe militar en diciembre del 82 que proponía la ejecución de los responsables de esa barbarie. Y por otro lado, cuando hay desde el 83 en adelante decisiones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas que dice que Gran Bretaña tiene que descolonizar las Malvinas y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace caso omiso a esa decisión, y Morales suele hacer hincapié en un Twitter y decir que eso es equiparable a la guerra de Malvinas, que así se llegó a la guerra de Malvinas, me parece que es de una banalidad temeraria. Y además de esto, ¿qué hacemos con Patricia Bullrich que se presenta como Bullrich? Que no me parece una palabra para usar en este momento. Que diga que es rico el toro, el torito rico, no sé, porque ya... No hagamos lo mismo que hicieron los militares en la dictadura, no lo llamamos Bullrich. Bullrich, ¿no? Bullrich. Y Magda, ¿te fijaste Magda con el asco que se refirió a la gente que iba a la costa? No le gusta la ruta, Magda, ¿no? No, y para mí su visión del infierno se lo doy a imaginar como una tarde en Labristol comiendo un sándwich, para mí. Que es tan lindo, por otro lado. Con arena, un poquito de arena. Muy bien, cambiamos de tema.